Bueno, aquí estamos en el parque La Rotonda del cantón más bello del Ecuador, de la mejor ciudad del mundo. Aquí en alguna parte vemos aquí en Puerto Viejo, en las paredes, que dice la palabra Puerto Viejo, la ciudad más hermosa del mundo. Buenos días. Así dice aquí en muchas paredes que lo pintan. Dicen la ciudad más hermosa del mundo. Y es verdad, para los puertovejenses, para los manaba, para la gente nacida en esta bella y calurosa tierra de Puerto Viejo, la mejor ciudad del mundo. Y la mejor ciudad del mundo para usted es donde usted nació. Esa es la mejor ciudad del mundo, donde tiene sus raíces, su familia, sus amigos, donde usted estudió, escuelas, colegios, universidades, donde usted tiene sus parientes, su mamá, su papá. Esa es la mejor ciudad del mundo. Y yo ahorita en este momento me encuentro aquí en este parque, en un parque lindo y hermoso que hizo el municipio de aquí de Puerto Viejo. Es uno de los parques más lindos del Ecuador, caminando. Yo camino casi todos los días aquí cuando puedo, casi todos los días. A veces no se puede, no se puede. Porque yo me di cuenta, me he dado cuenta de que uno pasa la mayor parte de su vida, sentado y acostado. Y más que esa gente que habla, licenciado, más que nada esa gente que tiene carro. Esa gente es víctima del carro. No es que pasa todo el día manejando, sentado. Llegas a tu casa a sentarte, a comer. Y de ahí te acuestas. Y de ahí la mayoría se acuesta. Entonces pasamos la mayor parte de nuestra vida sentado y acostado. Sentado y muy poco caminamos. Muy poco vamos al gimnasio. Muy poco las personas hacemos deporte. Por eso es que nuestra vida se acorta. Nuestra vida se acorta. Porque se atrofian los miembros de nuestro cuerpo, se atrofian. A mí me estaba pasando lo mismo. Yo vivía en Guayaquil. Yo vivía, tenía un negocio que vendía soporte de televisión. Tenía un negocio, pongámosle, yo vivía aquí. Aquí vivía yo. Y mi negocio era más o menos a 100 metros de mi casa. Yo caminaba esos 100 metros todos los días y me llegaba a mi negocio a sentarme. A sentarme todo el día. Tenía un televisor, un ventilador. Ahí almorzaba, merendaba. Y todo así sentado. Todo el día hasta las 11, 12 de la noche. Porque también en ese negocio de soporte me había comprado una refrigeradora. Tenía flan, gelatina y helado. Vendía yo también ahí. Vendía de noche. Entonces, ahí viene Superman, ve. Superman, a luchar por la justicia. Vamos, Superman. Superman, está Superman, ve. A luchar por la justicia, Superman. Entonces, estaba todos los días ahí sentado yo. Todo el día. Y llegó y me cogió un dolor por acá atrás de la espalda. Por atrás, por los riñones. Me cogió un dolor. Me cogió un dolor. Y, chúpate, todos los días me dolía. Ya me comencé a comprar pastillas, pastillas. Y, bueno, se me vino a la mente. O Dios me puso en la mente. De que yo pensé, ¿tengo que irme a hacer verde a un médico? O tengo que irme a caminar a los parques. ¿A caminar a los parques o hacerme verde a un médico? O irme a la piscina, a bañarme, a nadar, a hacer un poco de deporte. Porque, le digo, pasaba ahí de nueve en la mañana hasta las doce de la noche. Todos los días. Entonces, comencé a irme a la mañana a caminar. Y se me quitó el dolor. Se me quitó el dolor. La plena. Después me cogió un dolor en las rodillas. Cuando me alejé un poco. Me cogió un dolor en las rodillas. Comencé a irme a la piscina. Comencé a irme a la piscina. Y también se me pasó. Y ahora ya me acostumbré a caminar todos los días. A veces no se puede caminar todos los días. Pero cuando puedo, tengo que hacerlo. Yo ya sé que uno se va a sentar. Como yo tengo el manejo del carro de mi familia. Me voy a sentar todo el día. A veces me voy a grabar. Con los chicos, con las chicas. Sentado. Bueno. Además, como actor. Además, como actor que soy. Yo debo. Tener mi cuerpo ejercitado. No puedo permitir que mi cuerpo sea cartón. También usted, compañero y amigo que está en su casa. Que ve este mensaje. Mírense esa barrigota que tiene usted. Haga ejercicio. Vaya camine. No se compre máquinas para caminar en su casa. Porque si usted se compra la máquina. Como usted está solo. Le da pereza ser en esa máquina. Mejor váyase a un gimnasio. Váyase al gym. Y ahí haga cualquier deporte. Ahí camine. No se compre máquinas. La mayoría de la gente que tiene esa máquina. De la casa. No la hacen. Ahí la tienen arrumada. Mi mujer compró una máquina para caminar. Una caminadora. Y mi mujer nunca creo que ha caminado una vez. Tal vez. Una media hora. Una media hora. Es que va a pereza estar ahí adentro. En la casa. En cuatro paredes caminando. Váyase al gym. Véngase al parque. Ve aquí. En el parque. Camine. Uno se encuentra con otra persona. A veces camina con otra persona. Yo tengo aquí esto. Aquí tengo yo. Alabanzas. Música. Predicaciones. Y todo ese mes. Y me distraigo mientras camino. Bueno. Entonces. No se olviden. Mírate esa barrigota. Mírate esa barriga. Yo te bendiga. Camina. No seas vago.